Hola que tal amigos, había leído en una revista de carácter regional la publicación de un artículo sobre la cancha de los incas en el valle de Siguas, después de ubicarla en el google maps nos dirigimos hacia ese lugar, nuestro recorrido lo empezamos en el pueblo de San Isabel de Siguas, siguiendo una trocha carrozable de aproximadamente dos kilómetros y medio. Pasamos al cementerio antiguo y después de 10 minutos llegamos al fin de la vía. Nos esperó una caminata de aproximadamente 15 minutos por un camino de 500 metros en subida. Al fin distinguimos los geolifos, posiblemente a la cultura Wari, semejantes a las líneas de Nazca. Para una mejor visión subimos al cerro de enfrente lo más alto posible. Si va a visitar este vestigio pre-inca, evite ocasionarle daños o botar basura. No esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque estos monumentos es de todos nosotros y es nuestra obligación conservarlos. Hasta nuestro próximo viaje.